Mientras disfruta de estos magníficos cuadros, le digo es tiempo de vestirnos de fiesta en este programa de Simplemente Corrientes. Como todas las semanas, Sol y Luna ofrece para la teleaudiencia del programa cuatro pasadas de su colección de fiesta, la que el común denominador es la elegancia. Disfrutamos de esta pasada de Verónica Breguens, que exhibe un mono de seda fría en una interesante paleta de colores de naranjas, ocres y verdes en originales estampas. Los vivos a contratón imprimen un buen efecto visual enmarcando la espalda. Los accesorios de moda ostentan piedras y acrílicos. Vemos ahora un vestido largo cuya descripción detallada nos ofrece una falda de tul negro totalmente bordada en payettes negros, rojos y fucsias que dibujan flores. El diseño del bustier cruzado en textura de seda fría estiliza notablemente. Piedras facetadas y strass para los accesorios, en tanto en los pies se lucen estiletos de charol croco. Las imágenes muestran ahora un vestido largo de seda natural sublimada con cola, en cuyas faldas se visualizan pinceladas de flores e importante tajo central. El bustier en composé exhibe seda plisada con terminaciones de mostacillas al tono y broche bordado en piedras aurora boreal. En los pies estiletos clásicos blancos. En la vista final nuestra modelo peinada y maquillada por el staff del Centro Integral de Belleza María ID, a quien agradecemos, desfila un elegante vestido de gaza de reminiscencias griegas. Estampas animal en matices de negros y grises definen este diseño largo en el que se destaca el peto bordado en texturas nobles y las líneas que dibujan la espalda. En los pies estiletos tornasol. Detrás de cámara Lourdes Norona, a quien le deseamos un feliz cumpleaños, que le recuerda que los días jueves, viernes y sábado las usuarias de Visa pueden abonar la compra en 12 cuotas. Quienes prefieran la opción de contado efectivo hay importantes descuentos.